Las marcas coloreadas en esta resonancia magnética son las lesiones de un paciente de esclerosis múltiple. Esta enfermedad crónica afecta al sistema nervioso central, se manifiesta en diferentes formas de discapacidad y no tiene cura. Hasta ahora la resonancia es la única forma de confirmar el diagnóstico. Este investigador de la Universidad de Jaén ha descubierto que la enfermedad puede diagnosticarse antes midiendo la dimensión fractal. La dimensión fractal lo que permite ver es la complejidad o la irregularidad de un objeto. Aplicada a una resonancia del cerebro permite avanzar el diagnóstico a partir de los síntomas y antes de que aparezcan lesiones. Aun siendo su cerebro la estructura cerebral aparentemente normal en una resonancia, cuando aplicamos la dimensión fractal vemos que su estructura cerebral está más cercana a la de pacientes que ya han desarrollado la enfermedad que a individuos sanos. Esto permitirá... Si contamos una herramienta que avance, que ofrezca un diagnóstico muy temprano antes de que empiece con los síntomas, con los signos, bueno pues nos ofrece muchas más posibilidades de tratamiento de intervención. Lo que quiere decir que cuanto más frenes las lesiones y las secuelas que quedan, evidentemente la discapacidad será menor. En España hay alrededor de 50.000 personas afectadas por esclerosis múltiple. Para los enfermos, prever el alcance de esa discapacidad con este sistema reduce incertidumbres. El alivio de que se puede detectar antes. Se conseguiría menos incapacidades. A mí me hubiese encantado que me lo dijese, pero claro, a mí también me decían, vas a estar en silla de ruedas en dos años. Gracias a Dios me la detectaron a los 18 y ya tengo 35. La plataforma de la spin-off Health Engineering también servirá a la investigación farmacéutica para acelerar procesos en la búsqueda de tratamientos que mejoren la calidad de vida de los pacientes.